Mil gracias por esta diferencia. ¿Por qué tan reacio a las cuestiones de entrevistas personales, mano a mano? Bueno, porque hay personas a quien le gusta hablar y a quien le gusta decir cosas y bueno, a mí un poco menos, solo eso. ¿Pero no pensás que sos una persona interesante para que la gente la escuche? Bueno, no sé, interesante. Si hablamos un poco de fútbol puede ser, luego el resto no me interesa. No, no me interesa. ¿Cómo vivís esta nueva etapa? Digo, siempre quisiste estar en el tema campo, nunca quisiste formar parte de lo otro, te quisieron convencer. Pero tú dices el campo, campo de juego, entrenando. Entrenando, claro. Porque nadie se lo esperaba y además también los míos, sabes, que no pensaba que podía ser un día de entrenador. ¿No lo pensabas que fuera posible? No, 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 nadie. Entonces al final es así, sabes, tú. Tú cuando terminas de jugar, tú piensas hacer algo, bueno, primero aprovechar un poco de la familia. Sí, pero después la familia hay un momento que te dice, va, va. Sí, 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 sí. Y yo también. Entonces pasó eso y después, sabes, la idea mía era estar en el campo. Porque ahí yo sé del campo, sabes, me gustaba eso y entonces era justo estar entregado después de jugar. Cuando te tocó la oportunidad y vos ves que también que tenés un equipo maravilloso, pero llega el momento y que no haces lo que vos pretendés. ¿No te da ganas de entrar de la cancha? No se te cruza por la cabeza y decir, ¿qué hagan esto? Sí, pero ahora no puede pasar. Ya está, no puedo entrar en el campo. Pero es verdad que es distinto. La sensación que tengo cuando estoy al lado del campo es distinta porque tengo una presión que es completamente distinta. Cuando yo estaba en el campo podía arreglar cosas yo de vez en cuando. Ahora fuera son los jugadores. Y a partir de ahora entendés un poco más a todos los que te dirigieron. Sí, 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 eso sí. ¿Hay alguno que le dirías? Y la verdad que yo, no es que no te tenía fe, pero la verdad que hoy te entiendo. ¿A quién le dirías eso de tus técnicos? No, bueno, a todos, de todas formas, porque estaban totalmente, bueno, no hay la palabra estresado, pero estaban un poco tensos. Y se veía, de todas formas un entrenador también estaba al lado. Ahora ya lo sabés. Se ve que estamos. Vos que formaste parte del campo de juego jugando y ahora del otro lado de la línea de cal, como decimos nosotros. ¿Cómo planificas el partido? Teniendo en cuenta el rol que vos tuviste dentro del campo, quizás es más fácil que para otro. Bueno, la idea de Transforma es el mensaje que tú quieres transmitir a los jugadores. Lo más importante es esto. Yo lo que entiendo es que sea pocas cosas que llegue al jugador porque son muy profesionales. Yo tengo un grupo, de verdad, un equipo sensacional y estoy muy a gusto con ellos, con lo que están haciendo cada día. Entonces, lo importante es que sea muy simple, muy simple. Porque jugar sabe jugar al fútbol, sabe. Tal cual. Sí, luego hay dos o tres cosas que yo siempre... porque hay que poner un cuadro, ¿cómo se dice? Un marco. Un marco. Y dentro de esto hay que decir dos o tres cosas que son muy importantes para el bien del grupo. El resto, jugando, hay que solo... Claro, pero me imagino que además entendés, inclusive hasta cuando vas el mensaje, con la mirada, entendés, porque formaste parte de eso, cuando están convencidos de lo que les decís y cuando no. Sí, pero de momento, de momento bien, ¿sabes? La idea es que saben lo que yo quiero y ellos lo quieren hacer, ¿sabes? ¿Qué es lo que querés? No me digas ganar porque no sos de esos. Además de ganar. No, pero... tú sabes, en el fútbol vale solo eso, de todas formas. Nosotros nos preparamos para ganar todos los partidos. Y esto es el compité... no, es lo que tenemos que hacer nosotros. La meta. Eso es, la meta del Real Madrid. Ganar los partidos. Y lo que tenemos que hacer es estar preparados para eso, solo eso. Y yo lo que estamos haciendo, nuestro equipo, con la plantilla, es trabajar fuerte, fuerte. Si trabajamos bien, si estamos bien físicamente, si estamos convencidos de eso, luego con la calidad que tenemos, no estoy muy preocupado. Cristiano Ronaldo, que genera tanto ruido por su juego, por su personalidad, por lo que hace dentro de la cancha, por lo que hace fuera de la cancha, ¿cómo lo describirías vos? Conociéndolo como lo conocías y ahora ya más, hasta el día a día. Es el número uno. Es el número uno, pero... ¿sabes lo que...? No porque meta... meta gol y muchas goles, y que esto nadie lo va a superar. Es la ambición que tiene. La ambición que tiene, que siempre quiere más. Quiere más. Y para un entrador es... Lo mejor que le puede pasar. Lo mejor que le puede pasar. En cada momento, no solo en el partido, porque la semana él, lo que está haciendo, como trabaja, como quiere ganar todos los partidos, que no vale nada. Y esto significa, significa mucho para el entrador. ¿Y es importante que los jugadores tengan ego, pero un ego bien marcado? Sí, él lo tiene, él lo tiene, pero el lunes... ¿Esa es la diferencia que él tiene? Él, de todas formas, es esto que lo lleva a lo que está haciendo. Claro. Porque él quiere siempre más. Él no se contenta de lo que está haciendo. Él quiere ser el número uno. Sí, pero en el buen sentido de la palabra. Siempre mirando al grupo, mirando... Porque se puede hablar de Ronaldo, se puede decir muchas cosas, porque de fuera, de la imagen que tiene, pero dentro, y dentro de su corazón, es una buena persona. Bueno, yo, lo que yo veo es, más allá de lo que está haciendo en campo, es la persona que es, con los demás, cómo se comporta con los demás. No solo con sus compañeros, pero con la gente que trabaja, que el luchillero, el... ¿sabes? Todo, todo, claro, todo el grupo. Y eso, y eso, ahí, la persona te dice mucho. Que el uno sea líder, pero un líder, porque puede ser un líder negativo también. Que sea un líder positivo, clave. No, claro, nunca tuviste un líder negativo. Alguno de los estadios no me lo vas a decir, pero un líder negativo tiene que haber vida. No, no, yo no lo tengo, de todas formas. No, pero no digo ahora, digo en tu carrera. ¿No? Poco. Porque yo jugué en equipos donde había siempre un buen rollo. Siempre en buen ambiente, siempre... Y jugador muy profesional en todo lo que hacía. Sí, pero para ser líder negativo también tenías que ser un equipo. Con la selección, con los club, con toda esta gente. Bueno, yo no he tenido... Necesito que charlemos de Messi. ¿Qué es Messi para vos? Hablábamos un rato de Cristina y vos sabés que esta es la rivalidad, de quién es el mejor, si Maradona, Pelé, Estefano, Messi. Es un jugador muy bueno, lo sabemos lo que está haciendo, pero Messi es ahora un jugador de Barcelona y yo soy de Madrid. ¿No te gustaría tenerlo? No, yo me concentro en lo que tengo yo. Yo tengo 26 jugadores, lo importante me concentro en lo que tengo yo. Pero viene Florentini, tenemos la posibilidad de contratarlo a Messi. Messi es un jugador, es el contrario. Entonces yo, y esta rivalidad es muy buena, que sea Messi contra Ronaldo o Barcelona contra Madrid, porque lo que quiere ver la gente es esto, duelos entre Barcelona y Madrid. Entonces esto es lo mejor, pero luego lo que me importa a mí son mis jugadores. No, sin duda. ¿Pero es el mejor jugador del mundo para vos, Messi? No, para mí es lo que tengo yo. James. Sí. ¿Qué significa James para tu equipo? Es un jugador importante, importantísimo. James es, la calidad, el talento que tiene es obvio, todo el mundo lo sabe. Y es un jugador importante, pero lo que quiere James es que se pone a 100%. Y él lo que está haciendo ahora es esto, poniendo a 100% como estaba antes, como estaba antes físicamente. físicamente, y luego yo no estoy preocupado cuando tiene, igual cuando tiene el balón. No estoy preocupado. Mira, es que yo creo que ninguno de tus jugadores te puede preocupar. Sí, pero por eso, por eso que te digo eso. Porque si tú me vas a decir de todos los jugadores, te voy a decir siempre lo mismo. Entonces es mejor que después de Cristiano James, terminamos ahí porque voy a decir lo mismo de todos. Es lo más importante que se pone bien, bien físicamente. Bien físicamente. Porque nosotros, y tú lo sabes, cuando vamos a jugar cada tres días, ahí si tú no estás bien físicamente, tú no puedes rendir. ¿Y cuánto importa la cabeza para eso? 80-90% para mí, la cabeza. Es lo más importante. Si tú estás metido, concentrado en lo que haces y no te... Porque es muy difícil, yo estuve yo jugadores, ¿sabes? Muy difícil con todos los días alrededor que te dicen que eres guapo, que eres el mejor, que tienes esto, que tienes esto. No, no, no pensar lo que es verdad. Es muy difícil. No, claro que sí. Es muy difícil. Entonces, yo lo que digo al jugador es, chico, bueno, tú concéntrate que esto en 10 años se acabó. Entonces, la concentración para mí, la cosa más importante es la cabeza. Estar listo para lo que tú tienes que hacer. ¿Sabes que hubo una entrevista que le hicieron a Víctor Valdés y le preguntaron por aquella lesión de la rodilla, qué había significado en su vida las lesiones? Y él dijo que para él fue, esa lesión que fue tan grande y que tuvo que ir a recuperarse a Alemania, fue una de las más importantes y la que más le enseñó porque le enseñó a volver a hacer lo que era antes, que era tener que tomarse un metro, tocar monedas, dijo como referencia. Digo, ¿es difícil que sientan eso antes de que les toque retirarse? Y lo tiene que pensar. Bueno, yo espero que el jugador no va a esperar que se lesiona para pensar. No, sin ninguna duda. Capitalizar algo negativo en algo positivo hizo Valdés en ese momento. Sí, sí, sí. Pero por eso que digo, y yo, la charla que yo puedo tener con los jugadores es, mira, 10 o 15 años y luego se acabó. Entonces, tú piensas, porque hay mucha gente, muchísimos jugadores que jugando en el Madrid es un sueño y que nunca lo van a realizar. Nosotros tenemos la suerte de estar aquí. Bueno, y el talento. La suerte y el talento. No, pero el talento, obvio, es el más importante. Pero la suerte para mí. Digo que tenemos una suerte de estar aquí y tenemos que estar conscientes de todo eso. Y los jugadores, una vez que el jugador está consciente de eso, es todo más fácil. ¿Y lograste eso en este grupo? Yo lo que quiero y lo que vamos a intentar es hacer que pase eso. Que llegue a ese punto. ¿Cómo se explica tanta goleada y de golpe uno a uno con el Betis? Cinco goles, seis goles. La gente se malacostumbra. Y de golpe, ¿cómo se explica? Cuando un equipo es tan máquina que en un momento suceda eso. No, pero esto es lo que pasa en el fútbol. Por eso que lo que tú tienes que pensar es siempre la concentración. Tienes que estar siempre concentrada desde el inicio hasta el final. Porque en el fútbol son detalles, solo detalles. Y puede pasar eso. No por el mal partido o el mal inicio que hicimos, que es verdad que hicimos un mal inicio. Pero sabiendo que tú juegas contra un rival y el rival jugando contra el Madrid se juega la vida. Entonces esto... Es el partido para ellos. Claro, el partido del año. Entonces tú tienes que pensar a eso, al rival que él entra y va muerto. Y nos pasó eso. Luego hicimos una muy buena, muy buena, muy buena segunda parte. Hemos tenido muchas ocasiones pasadas para hacer gol, para ganar el partido. Bueno, después también el arquero está para atajar y los palos están para... O sea, es toda una circunstancia. Y eso sí, el fútbol a veces pasa.